Por ningún motivo, mi bien, te pido olvidar Aunque no me sepas querer, yo te diría mal Ahora sufro, no te lo niego, yo fui el culpable Si no vuelves, yo no te culpo, tienes razón Por confiar en otros amores, ya te he perdido Por pensar que no me olvidabas, ya te perdí Sin tu amor, te juro, mi bien, que de morir Si no vuelves, sé que sin ti no he de vivir Ahora sufro cuando me acuerdo de aquellas noches Que juraste nunca dejar de ser mi querer